Yo creo que sí, hemos tenido ratos en la primera parte de muy buen fútbol, de llegadas, de ponerse 1-0, un equipo, penséis que no, un equipo muy muy bueno. La semana pasada hizo un partido hace contra el Atlético de Madrid y estuvimos ahí, ratos en la primera parte muy buenos, en la segunda, pues sí que es cierto que al final tuvimos también nuestras ocasiones, pero el fútbol es así, la situación en la que estamos es difícil de jugar. El equipo le sigue pasando muchísimo y nos iré a acercar con el gol, ¿no? Es una de las tres, las tres, ¿de qué? Bueno, las tres, no, al final se fija mucho en los delanteros, en el tema de goles, pero aquí hay que colaborar todos con los goles y si falla uno, animarle. Así ha sido mi sentimiento y es lo que ha tocado. Da mucha frustración intentarlo, intentarlo y que nunca llegue la victoria, nos crea mucha frustración y de ahí esa tristeza lógica. Sí, mi opinión personal es que la película de casa es casi siempre la misma, hoy nos hemos puesto por delante con un gran primer tiempo, y luego, pues en la segunda parte, pues entramos un pelín bajo de ritmo, donde tenemos un primer aviso de Real Moreno, lo ha parado en pichos y luego viene el gol de Real Moreno. Y a partir de ahí, pues no es un poder sin querer, es que tenemos tres claras, aparece como un Santos Diego López, como igual que el día de Málaga con Camini y nos vamos con un punto. Mábin, son 11 puntos de 45, 23 puntos en total, quedan cuatro jornadas, son números de segunda división. Son números de un equipo que está en descenso, eso está claro. Mábin, le hemos preguntado a Nacho Cáceres por tus lágrimas y ha dicho, rápidamente le hemos levantado entre todos. ¿Qué te ha dicho la gente en el vestuario? ¿Qué os habéis dicho? Porque estaríais todos muy desanimados. Bueno, que quedan todavía partidos, que matemáticamente no estamos para nada descendidos. De manera que miraremos lo que hace el Leganés y nosotros a descansar y a preparar bien el partido contra el Liga. ¿Da para más el fútbol del equipo? Pues ha visto que el equipo ha jugado bastante bien, lo que pasa es que gana partidos, no hay otra cosa. ¿Y por qué no se gana? Sí, sí, la verdad, pues no voy a mentir. Si sabría la apuesta, pues te lo digo, pero no sé, un pelín más de fortuna, no sé, porque al final ellos tienen tres caras, nosotros seis, y nos vamos con uno a uno. No sé. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Pues el equipo ha ido desde un primer momento a por el partido, nos hemos puesto por delante, yo creo que el equipo ha intentado ponerse 2-0. Yo creo que es una transición muy rápida de ellos que saca al portero, una buena jugada ofensiva de ellos, nos buscan el empate y lo consiguen. El equipo, yo creo que en ningún momento se descompone, ofensivamente hemos creado muchas ocasiones, hemos intentado ir a por el partido, yo creo que prácticamente por todos los medios y una vez más nos hemos quedado a la orilla de la victoria. Yo creo que por desgaste, por trabajo, por ilusión, por ocasiones no ha sido y esta vez el fútbol parece que un poco ha sido el todo justo con nosotros. No, no es que pese a jugar en casa afuera, la necesidad de ganar, pues siempre es difícil llevarla, pero bueno, yo creo que el equipo mentalmente ha hecho un partido fuerte, hemos creado ocasiones, hemos ido a por la victoria en todo momento y que da un pelín de suerte, es que no sé cómo explicarlo porque este año hemos hecho bastante mérito para llevarnos varios partidos y no lo hemos conseguido. Pues hombre, es difícil porque hoy necesitamos la victoria esa como fuere, no la hemos conseguido y es un palo duro para el equipo, por supuesto. Mañana esperemos que llegamos a ese pelín de suerte que no estamos conseguiendo nosotros en nuestros partidos, que este asunto nos acompalle un poco y que no está dentro partido, que tal ir a por la victoria y que le tarra con eso lo más posible mentalmente. Y esperemos que las palmas hagan un partido ahí, que sobre todo le hagan eso un E3 y que sigamos estando. Recuerda.